si bien el módulo de verificación vehicular estuvo fuera de servicio por varias semanas aún en funcionamiento es poco el interés por parte de la ciudadanía para cumplir con esta obligación por lo que el director de ecología ariel jiménez exhortó a la población a que acude a verificar su automóvil y de este modo cuidar el medio ambiente ya lo tenemos este ya en funcionamiento para que pues la gente nos nos apoye venga este para que haga su verificación esa es la esa es la la idea y este y el compromiso que tenemos como como ciudadanos de venir a verificar nuestros nuestros vehículos y es una preocupación y qué bueno que se va sembrando ya una semilla para poder este para poder evitar que después tengamos algún problema y que empezamos a tener que hacer restricciones en salidas no el funcionario reconoció que la falta de conciencia por parte de los automovilistas es mucha ya que el año pasado se hicieron un poco más de mil verificaciones y en lo que va del 2020 apenas superan las 500 dijo que el costo es bajo y el pago lo pueden hacer en las cajas de la tesorería municipal o bien en el mismo módulo de verificación el año pasado tuvimos mil mil 90 aproximadamente vehículos los que vinieron a verificarse obvio hay que mencionarlo que por ejemplo el caso de los taxistas son como 400 taxistas ellos vienen porque están obligados por ley para sacar su refrendo y el resto pues fueron este automovilistas este muy conscientes este que vinieron entonces en este año si llevamos exactamente la mitad lo que llevan los taxistas y algunas gentes no que son los que vienen que han estado viniendo el pago se puede hacer allá en presidencia para para público cuesta 120 pesos particular 120 pesos y el de transporte de taxis por ejemplo son 160 pesos con imágenes de mario hernández para rcg media informa carlos hernández